Está un caracolito y llega la caracolita y el caracolito le dice Oye mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y la caracolita le dice, ¿no crees que vas muy deprisa? A mí sí me gustó, mientras a mí me guste no importa Venga, venga, este está tierno, este está tierno Imagínense, imagínense la pradera, la pradera, la pradera Los borreguitos, los borreguitos Ve, ve, ve Y uno que otro, y uno que otro Voy, voy Ahí están, ahí están los borreguitos Y de repente llega el lobo feroz, llega el lobo feroz Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos, cuatro borreguitos, cinco borreguitos No, yo no entiendo No, no, no